Hola, mi nombre es Fadis Hernández, me encuentro nuevamente aquí en mi casa, en la ciudad de Iquique, y el día de hoy nuestro Colegio Academia Hospicio comenzó a subir videos educativos de diferentes cursos y asignaturas para hacer un aporte en esta cuarentena nacional y mundial. ¿Qué hicimos nosotros? Con nuestra plataforma de YouTube, La Estrella de Caos, y nuestro grupo de Facebook, Yo Amo Mi Colegio, rescatamos estos videos, los juntamos y los viralizamos de manera más didáctica para que todos ustedes tengan acceso a esta información. Aquí arribita dejaremos los cursos para que nadie se confunda y aquí abajito dejaremos el temario de contenidos de cada uno de nuestros videos virales. También debemos aclarar que la buena o la mala calidad de los videos viene desde origen, al igual que los efectos especiales y el desfase de audio. Nosotros no hemos manipulado ningún video original, solamente los agrupamos y los ordenamos, solo eso. Así que, comencemos con el video. Buenas noches, estudiantes. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Espero que estés muy bien. Ok, I'm fine. Thank you. Today, we're going to continue with our unit number one, or in this case, number six. It's the little thing, remember? And we're going to introduce the lesson number two, The Useful Inventions. I'm Miss Paula Zuleta, your English teacher. Okay, so today's class, you're going to analyze and understand a paragraph in a second language. Also, you're going to identify with facility the main idea. And you're going to answer the reading comprehension question, so they are the objectives in this class. Okay, so let's continue. Okay, what can you remember, or what did you study in the last class? Remember? We studied the everyday objects, remember? The everyday objects, and also vocabulary. But today, and also in the last class, we studied about the computer, the use of computer, especially nowadays. Computer has become very important nowadays, because it is very accurate, fast, and can accomplish many tasks easily. And what are the uses of computers? Okay, uses of computer. Computer, for example, here, in education field, in business, in hospitals, in banking, in government offices, in home, in marketing. Especially now, you are working with the computers at home. Okay, also me. So, this is a very important thing nowadays, the computer, the use of computer. And also, you study vocabulary, remember? Can you name some of the vocabulary words that we studied in the last class? For example, a candle, remember? A fan, a heater, a remote control, an air conditioner. Okay, student. Now, we are going to apply all of this in the following thing. This one. Okay. Now, we have a reading comprehension activity. It is from Unit 6, page number 56 in your book. The Useful Inventions. Okay? Useful Inventions. And we have a paragraph here. If you look at the picture, okay? It is an invention. And you have a title, a headline, that it said, Light in a Bottle. So, you are going to read what it is about, okay? Why this man has a bottle in his hand, okay? For what reason they are using it. And you are going to read it. And you are going to read it very slow, okay, student. In a very quiet place. In a very quiet place. So, if you don't have it, you have to read from here, okay? From the screen. And you are going to copy all the questions, all the activities. And you are going to answer also in your copy book. And also, you have to send me a picture from your book or from your copy book in order to check them. Okay. So, let me tell you something. Did you know in India, in India, okay? For example, they are Indian people. In India, people use bottle lamps in schools. And they also use them to grow food in some areas in Bangladesh. Okay. The lights are used in small businesses. Okay. So, it is very useful. The light. The light in a bottle. Okay. They use the lamps. They are a kind of lamps. Okay. And they are using it in schools. Okay. Maybe they don't have the electricity like we have here in Chile. Okay. And also, they use it in some areas. And also, in small businesses. Okay, students. So, an article about an invention. Number one. Look at the pictures. Look at the pictures. Okay. What is the invention? What everyday object it is made from? Okay. They are the questions that you are going to copy. For example, the answer. You can write or think. It is a light bulb. Remember, we studied this vocabulary word in the last class. It is a light bulb or lamp. It is made from a plastic bottle. A plastic bottle. Okay. So, let's continue. Okay. Here we have some useful inventions. Okay. They are very familiar. And also, I have some of these inventions here in my house. Okay. For example, this one is very useful. It is for the toothpaste. Okay. In order not to lose the toothpaste. Okay. So, it is a very good invention. Also, I think that you have it. It is very popular. The pop socket. Okay. This one. And this one. I love it. I love it. It is for cutting. Okay. And the bananas. And also, this one. I love this. Also, it is very good to organize the cables. The charger. Remember the vocabulary word? The charger. And it is very good in order to organize all the cables. Okay. So, let's continue with the activities from the book. Now, you are going to complete the chart. Okay. You are going to complete the chart. The chart. Sorry. And, for example, it is set. Number two. Read and listen to the article. Complete the chart. Okay. And you have inventor, country, reason for the invention. Where it was first used. Where it was used 10 years later. Okay. Okay. Also, you are going to copy. Okay. This one. If you don't have your book, please, you have to. You have to copy this. But, if you have it, don't worry. Because you are going to complete in your book. But, don't forget that you have to send me the picture or the photo. Okay. So, you are going to listen. If you have the CD, you are going to listen. Or, you are going to read here from the screen. Or, for the presentation. Okay. The inventor. What do you think? He is Alfredo Moser. Okay. So, you are going to write here Alfredo Moser. Okay. Number two. The country. The country is Brazil. Okay. So, I am not going to give you all the answers. Because you are going to listen. You are going to listen. And, please, let me know. Because, then, we are going to check all of this. Okay. Okay. Now, the following activity. This one is for everybody also in your copybook. You are going to read the paragraph again. And, choose 15 vocabulary words. Okay. And, write them into English. Into English. With their meaning in Spanish. Student. You can write, for example, remote control. Okay. Control remoto. But, please, in a compound word, don't write remote. Because, the word is remote control. Okay. So, you have to complete the word. And, in a very tidy way. And, organized. You have to be very organized. Okay. You are going to write the English word. The Spanish. Sorry. The English word. And, the Spanish words. Okay. 15 words in your copybook. So, in order to continue with activities in the book, number three says, read the article again and number the steps to making a bottle light. Okay. Okay. For example. Make a hole in the roof. Put bleach in the water. Get a plastic bottle. Put the bottle in the hole. Put the top on the bottle. Put water in the bottle. Okay. Okay. What do you think is number one here? What do you think is number one here? This one. Yes? Excellent. Get a plastic bottle. This is number one. Okay. So, you are going to continue with number two. Okay. Three, four, five. And, six. Okay, students? Okay. And, now, in this one, you are going to work with a partner, but you are going to work maybe alone or with a family member. Okay. In what other ways can people use plastic bottles or other everyday objects? Okay. Also, you can work with the internet in your house, searching information about the useful objects. Okay. Like the pictures that I show you. And, you are going to do some sentences. Okay. Okay. You can keep rice in plastic bottles. Okay. You can keep rice in plastic bottles. This is one. Okay. An invention. Also, yeah. You can use old candles to fix furniture. You can use old candles to fix. What is to fix? To fix is arreglar. Okay. To fix furniture. If you recognize, we are using all the vocabulary that we studied in the last class. Okay. So, you are going to do six more sentences. They are only examples. Okay. So, don't count them. You have to work and to do, you are going to do six more sentences. Okay. Okay. With the vocabulary. Okay. So, you have to do six more sentences. Okay. You have to do six more sentences. Okay. So, you have to do six more sentences. Okay. So, you have to do six more sentences. Okay. So, what did you learn in this class and also in the last class? You learned about what? You learned about the useful inventions today and also about the everyday objects. Okay. The everyday objects like, for example, the candle, the fan, remote control, etc., and you know that they have become very important, especially nowadays. Okay, students. So, also you are going to apply all of these and, for example, a useful object, you can search in the internet, some pictures, okay, they are very creative, very creative, and also maybe you have something in your house, okay, for example, the pop socket, okay, it is very useful now in order to put, to hold, to hold the cell phone, okay. And also, don't forget to read the paragraph, okay, it has a lot of information and you have to discover the main idea of this, of the paragraph. And, okay, don't forget to send me, don't forget to send me all the pictures about this, okay. Take a picture, take a photo, and please send me, or if you have some doubts, send me all your doubts, okay, to paula.suleta.academiospicio.cl. Okay, student, thank you, thanks for your attention, students, and good luck. I hope to see you, see you very, very soon, students. Bye, bye. Hola chicos, buenas tardes, espero que se encuentren bien y muy lejos del COVID. Vamos a dar inicio a lo que es la clase 2 de filosofía, la cual mantiene el mismo nombre que la clase anterior, ya que es una continuación, por lo tanto, recibe el nombre de para qué hacer filosofía, ya, y en relación a los objetivos, vamos a tratar los mismos también que la clase anterior, dice explicar los alcances, límites y fines del quehacer filosófico, considerando sus aportes al conocimiento y a la acción, así como su relación con otras disciplinas y formas de saber. Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos como de cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista. Bueno muchachos, durante el desarrollo de la clase anterior quedaron algunas actividades pendientes, ya, así que ahora voy a hablar un poco, en general, hacer un resumen para poder responder las preguntas que ustedes debían hacer en sus cuadernos. Vimos que el significado y el sentido de la filosofía pueden variar según las personas y las preguntas que se realice cada una. La certeza de la filosofía no está en la ciencia, sino que su certeza va en referencia a la esencia entera del hombre, es decir, los caminos de la filosofía solo tienen sentido si terminan en el hombre, el cual resulta caracterizado por la forma de su saber del ser y de sí mismo. La filosofía es anterior a todas las ciencias y tiene su origen allí donde despiertan los hombres, los cuales filosofamos desde que somos pequeños. Y una magnífica señal de esto son las preguntas que realizamos cuando somos niños, interpelaciones respecto a un objeto del mundo, al ser y hasta nuestra existencia en el universo. No hay manera alguna de escapar de la filosofía, ya que ésta se encuentra en todo lo que hacemos, incluso si quisiéramos rechazarla también estaríamos profesando una nueva, pero sin ser conscientes de ella. Para Jasper el sentido de la filosofía es ver la realidad en su origen y hacerla propia, abrirse a la grandeza que nos rodea y establecer comunicación de hombre a hombre manteniendo despierta la razón, incluso frente a lo más extraño. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la filosofía? Como podemos ver acá tenemos a nuestro amigo que aún está un poco confundido con toda esta información, que no es para nada sencilla, el cual dice que él piensa que pueden haber varias finalidades, puesto que la cantidad de cosas que se dicen con respecto a la filosofía es impresionante. Por lo tanto, les invito a que vamos a darle un vistazo al link que aparece acá arriba. Les sugiero que a medida que van viendo el video, vayan tomando apuntes de los que consideren más importantes. En él vamos a poder observar distintas concepciones de lo que es la filosofía, a partir de la interpretación de diversos filósofos. Póngale pausa y prepare su cuadernito para ir tomando apuntes. Bueno chicos, me imagino que después de ver el video tienen una concepción mucho más amplia de lo que es la filosofía, ya, por lo tanto, ahora vamos a pasar a otra actividad en la que vamos a leer algunos textos, ya. La actividad dice así, lee los textos seleccionados en los que un autor explica la finalidad de la filosofía. Para orientar esta lectura, puedes guiarte a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuál es la finalidad de la filosofía según los autores? ¿Qué argumentos entregan para sostener sus afirmaciones? ¿Hasta qué punto estarías de acuerdo con la finalidad de la filosofía según los autores? Esas son las tres preguntas, así que ahora a continuación vamos a leer los textos. Texto número 1 En todo caso, he cuidado de tomar algunas precauciones elementales en cuanto al eventual servicio pedagógico del libro, sobre todo en la primera parte, destinada a poner en claro la idea de filosofía y llevar al lector a la experiencia de su procedimiento y sentido. El recurso constante a su historia, sin la intención de presentarla como tal y la consideración relativamente morosa de algunos de sus momentos en desmedro de otros, cumplen precisamente el propósito de procurar al estudio una visión de conjunto, que sea a la par experiencia de proximidad, una perspectiva exterior que coincida con una vivencia de interiorización en la disciplina. Dicha perspectiva y esta vivencia se hallan desde las primeras páginas determinadas, en cuanto a la idea de la filosofía por la noción del pensamiento límite. El pensar filosófico es entendido como ejercicio del pensamiento en el límite, límite del preguntar y del responder, y como reconstrucción conceptual de la experiencia por medio de conceptos límite. La idea y los problemas del conocimiento son instancias ejemplares de este movimiento del pensar hacia el límite, como tales instancias surgen ya en la primera parte de la obra para reaparecer en la segunda, ejemplificando minuciosamente la idea y experiencia de la filosofía y el examen de conciencia que comienza a hacerse el autor con este libro. Jorge Millas, idea de la filosofía, el conocimiento, tomo 1, Biblioteca Virtual Universal 2003. Desde ahí fue tomado este texto. Vamos a ver el texto número 2. Si ahora quisiéramos informar sobre la filosofía para decir de la manera más prolija qué es, este empeño seguiría siendo una empresa infructuosa. Sin embargo, aquel que traba relaciones con ella debe saber al menos algunas cosas. Lo que hay que saber puede decirse brevemente. Todo preguntar esencial de la filosofía permanece necesariamente inactual. Y esto es así o bien porque la filosofía se proyecta mucho más allá de su momento correspondiente, o bien porque reanuda el presente con lo que había sido anteriormente y en el origen. Filosofar siempre será un saber que no solo no puede ajustarse al tiempo actual, sino que al contrario somete el tiempo a sus criterios. La filosofía es esencialmente inactual por pertenecer a esos escasos asuntos cuyo destino siempre será el no poder encontrar una resonancia inmediata en su momento correspondiente y no poder hacerlo siquiera nunca lícitamente. Cuando aparentemente ocurre algo semejante, cuando la filosofía se convierte en una moda, entonces o bien no se trata realmente de filosofía, o bien ésta se desgasta en una interpretación errónea en función de necesidades del momento y de cualquier clase de intenciones que le son extrañas. Por eso, la filosofía tampoco consiste en un saber que se pueda aprender inmediatamente, como los conocimientos artesanales y técnicos, o que se pueda aplicar inmediatamente como los conocimientos económicos o profesionales en general, contabilizando en cada caso su utilidad. Cuando en 1784 Kant preguntaba qué es la ilustración, quería decir qué estamos haciendo hoy, qué ocurrirá con nosotros, qué es este mundo, esta época, este preciso momento en el cual estamos viviendo, pero Kant se preguntaba a sí mismo, ¿qué somos en un momento histórico preciso? La cuestión de Kant se nos aparece como un análisis tanto de nosotros mismos como de nuestro presente, pero la tarea del filósofo como analista crítico de nuestro mundo es algo cada vez más y más importante, quizás el más importante de todos los problemas filosóficos es el problema del tiempo presente y de lo que somos en este preciso momento, quizás el objetivo más importante de nuestros días es descubrir lo que somos, pero para rechazarlo. Tenemos que imaginar y construir lo que podría liberarnos de esta especie de política de doble ligadura, que es la individualización y totalización simultánea de las estructuras del poder. La conclusión podría ser que el problema político, ético, social, filosófico de nuestros días no sea tratar de liberar al individuo de las instituciones del Estado, sino de liberar a ambos del Estado y del tipo de individualización que se vincula con el Estado. Tenemos que promover nuevas formas de subjetividad a través de esta especie de individualidad que nos ha sido impuesta por varios siglos. Bueno, ya hemos leído los textos y ustedes ya han tenido también el tiempo para poder responder sus preguntas. Por lo tanto, ahora vamos a pasar a la actividad siguiente. Luego de leer los fragmentos seleccionados, escriba un texto argumentativo en tu cuaderno con un mínimo de 15 líneas y un máximo de 20 y contesta desde una perspectiva personal. ¿Cuál es la finalidad de hacer filosofía en la actualidad? Relacionen sus respuestas con la frase de Carl Jasper que afirma que en filosofía son más importantes las preguntas que las respuestas y que cada respuesta da paso a una nueva pregunta. Las respuestas deben cumplir con los criterios que se describen a continuación, los que se emplearán para realizar una co-evaluación en el momento final de la segunda parte de la actividad. Bueno, y aquí están los criterios que se van a evaluar. Ya la introducción, tecido, argumentos, básicamente es lo que corresponde al texto argumentativo. Ya, después ustedes pueden leer detalladamente de qué se trata cada uno. Continuamos. Acá también les dejo algunas sugerencias ya de cómo ir trabajando, cómo transcribir el texto para que esté escrito correctamente. y al final les puse ahí un dedito de ortografía que nunca está de más recordar. Siempre hay algunas palabras que nos cuesta, que no sabemos cómo se escribe. Ya, entonces, ante la duda, ¿qué es lo mejor? Ir a la regla. Ya. Eso, chiquillos. Continuemos. Y para terminar, una vez que tu texto argumentativo haya sido terminado, compártelo en el grupo de WhatsApp del curso. Lee los textos de tus compañeros y escoge uno de ellos. Transcríbelo en tu paderno y explica el motivo de la elección. Bueno, chiquillos, y para cerrar la clase de hoy, quiero dejarlo con uno de los grandes filósofos de la actualidad, para que puedan pensar un rato acerca de lo que está pasando, por qué necesitamos filosofar en este mundo, y qué mejor forma de hacerlo con un poquito de ironía. A ver qué les parece a ustedes. Oh, no, perdón. Ese no. Bueno, chicos, y con eso, me despido y cierro la clase del día de hoy. Un abrazo, que se encuentran bien, y nos vemos en nuestra próxima clase. Adiós. Bueno. Buenos días, alumnos. Hoy damos por inicio la clase número 2 de la unidad número 1, del plan académico año 2020. En esta clase, los objetivos que vamos a conocer van a ser reconocer, identificar y diferenciar las leyes de Coulomb y gravitatoria, o que es una ley de Newton. Conocer el modelo matemático de la ley de Coulomb y diferenciar el campo eléctrico y gravitatorio. Chicos, es importante que saquen su cuaderno y lápiz y vayan tomando apuntes. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior para no perder el hilo. Como dice ahí, las cargas de átomos, nosotros sabíamos que un átomo estaba compuesto por electrones, protones y neutrones, donde los electrones son las cargas negativas y los protones las cargas positivas. Que estos dos eran del mismo tamaño y que si un cuerpo tiene exceso de electrones, iba a estar cargado negativamente. Y si tenía un exceso, o sea, un déficit de electrones, que se le quitaban los electrones, iba a estar cargado positivamente. ¿Ya? ¿Cuándo se electrizaba un cuerpo? Si por algún mecanismo se logra que los electrones libres de un cuerpo pasen a otro. Un cuerpo perderá electrones, se va a cargar eléctricamente positivo. Y si ganara electrones, se cargaría eléctricamente positivo. O sea, negativamente. Bueno, después teníamos las propiedades de los cuerpos cargados. Donde una propiedad era recibir o ser la cantidad de carga determinada por un número de electrones. Que las cargas del mismo signo se repelen y los de distintas cargas se atraen. ¿No es cierto? Negativo con negativo se alejan. Positivo con positivo se alejan. Positivo con negativo se juntan. Cuando dos cuerpos se juntan, las cargas se mueven. Pero la cantidad de la carga eléctrica se conserva. ¿Ya? Nunca se van a perder los electrones ni los protones. Siempre se va a mantener la misma cantidad de las cargas eléctricas. Después teníamos los tipos de electricización. Y hablábamos la de frotamiento. La por contacto. ¿Ya? También hablábamos de la polarización. Que se dice que un cuerpo tiene la carga eléctrica polarizada cuando la carga negativa está en un extremo. Y el otro está cargado positivo. O sea, se separan las cargas en un cuerpo. Para el lado izquierdo, un ejemplo, se van las cargas negativas. Y para el lado derecho se van las cargas positivas. ¿Ya? Y eso se produce en desplazamiento de los electrones. También teníamos la electricización por inducción. Y prácticamente esa era la clase anterior. ¿Ya? Bueno, en este tema vamos a hablar sobre la interacción eléctrica. ¿Ya? ¿Han sentido alguna vez cuando van a tocar una manilla eléctrica o un fierro con una pequeña descarga que... Un chispazo que uno le dice en las manos? ¿O qué imagen a usted se le viene a la casa cuando uno llega a un lugar y dice... Oh, que está cargado el ambiente. ¿Cómo se cargan los cuerpos? ¿Cómo ustedes definirían sobre la carga eléctrica? Los cuerpos se cargan ocurriendo un fenómeno. Por ejemplo... El típico ejemplo del globo... Bueno, con el cabello limpio, obviamente. Frotan un globo en el cabello... Y si hay papelitos picados... Ustedes lo pueden atraer. O por ejemplo, pueden desviar el hilo de una aguja. También. Pero, ¿cuál es el origen de todos estos fenómenos? ¿Habrá alguna semejanza entre las leyes físicas que explican el comportamiento de los cuerpos con carga y los cuerpos con masa? Son dos cosas diferentes. Los cuerpos con carga y los cuerpos con masa. ¿Ya? Bueno, en esta unidad vamos a reconocer las semejanzas, diferencias, analogías entre las leyes que explican la interacción de los cuerpos cargados y la ley gravitacional universal. ¿Ya? Para esto van a necesitar comprender los principios de Newton. ¿Ya? Resolver problemas y procesar. Identificar datos y fórmulas. ¿Ya? En fin. En curso y capítulo anterior han definido el concepto de fuerza como la... La causa de los movimientos y sus variaciones. Tanto aceleración, cambio de dirección. Y también de las deformaciones de los cuerpos y su ruptura. Además, las han relacionado con la masa y la aceleración de un cuerpo. Aplicando el segundo principio de Newton a través de la ley que es fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Y por otra parte, las variaciones de la energía potencial respecto a la posición de una partícula se relacionan con una fuerza. Por ejemplo, los cambios de la energía potencial gravitatoria en relación con la altura te permiten encontrar la fuerza peso. En esta sección o tema estudiaremos una de las más importantes interacciones de la naturaleza. Que es la interacción eléctrica. Bueno, como van a recordar, en cursos de química, las interacciones entre los constituyentes de los átomos, electrones y protones, y las moléculas son fundamentalmente de origen eléctrico. Y por este motivo, esta interacción determina principalmente la estructura interna de los diferentes cuerpos materiales o sustancias. Las fuerzas o interacciones eléctricas se relacionan con una cualidad de las partículas denominadas carga eléctrica. Los cuerpos que la tienen, o no la llevan, no interactúan eléctricamente. ¿Ya? Y la ley fundamental de la electrostática es la ley de acción recíproca de cargas. ¿Ya? Al principio, esta acción era considerada análoga con la ley gravitacional universal establecida por Newton, considerando que las fuerzas eléctricas y la de gravitación universal eran de acción a distancia, sin que desempeñase papel alguno en el espacio intermediario. Pero sin embargo, en la realidad las cargas originan, en el espacio circundante, ciertos cambios físicos, los cuales se revelan especialmente, en que sobre cualquier otra carga que se aloje a cierta distancia de la que examinaremos, también actuarán fuerzas. Sin meternos a examinar por ahora la naturaleza de estos cambios, diremos que la carga en reposo y en el espacio circundante se forma un campo eléctrico. Por ejemplo, la acción recíproca de dos cargas reside en lo siguiente. Cada carga crea un campo en el espacio que lo rodea y este campo actúa sobre otra carga con una fuerza determinada. como es el caso aquí, ya, dos cargas que reciben en lo siguiente. Cada carga crea un campo en el espacio, es el campo, ¿me entienden?, el campo que lo rodea y este campo va a actuar sobre otra con una fuerza determinada. Esa es la fuerza que estamos hablando, ya. Bueno, y el campo eléctrico es un aspecto peculiar de la materia. Transmite la acción de unos cuerpos electrizados a otros y el estudio de sus propiedades se realiza de acuerdo con las leyes a las cuales se subordinan las fuerzas que actúan sobre las cargas de parte del campo. Y bueno, dado que la acción recíproca de los cuerpos cargados depende de sus formas y dimensiones, para poder establecer la ley de acción recíproca se examina el comportamiento de las llamadas cargas puntuales. ¿Qué se puede entender por las cargas puntuales? ¿Qué son los cuerpos cuyas dimensiones resultan pequeñas si se comparan con la distancia entre los mismos? Cualquier cuerpo puede estar cargados considerando como un conjunto de cargas puntuales. O sea, cualquier cuerpo cargado se puede considerar como un conjunto de cargas puntuales, mejor dicho. El estudio de la interacción eléctrica comenzó en 1785 con el francés Coulomb, quien estableció experimentalmente la ley de acción recíproca. Coulomb midió en el aire la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales con una balanza de torsión semejante a la empleada por Cavendish, la cual permitió conocer la constante universal de la gravitación. Y chicos, la balanza de torsión empleada por Coulomb está construida como la podemos ver acá. En el interior de un recipiente de vidrio hay una palanca o aguja de vidrio suspendida en un hilo fino, que sería esto, ya, y en uno de sus extremos de la palanca se ubica una esfera metálica considerada como la letra A, podríamos llamarlo para identificar, y en el otro un contrapeso, ya, y una segunda esfera metálica se fija en la varilla B, ya, Por lo tanto, el razonamiento que nos conduce a la ley de Coulomb es el siguiente, las observaciones indican que las fuerzas de acción recíproca van dirigidas según la recta que unen las cargas. Si las cargas son del mismo signo, estas fuerzas son de repulsión, o sea, se van a alejar. Y si las cargas son del signo contrario, las fuerzas son de atracción, variando la distancia entre la esfera A y B, que tienen cargas invariables, como lo demuestra la experiencia realizada por Coulomb. Las fuerzas de acción recíproca varían en razón inversa del cuadrado de la distancia que las separa, ya. El modelo matemático de la ley de Coulomb. Como se indicó anteriormente, Coulomb realizó todas sus mediciones en el aire, pero rigurosamente hablando, la expresión de la ley de Coulomb, que se estudia en este párrafo, o en esta unidad, se refiere al vacío, es decir, ¿qué quiere decir eso? Al espacio en que no hay una cantidad perceptible de átomos, ya. O sea, no hay una cantidad perceptible de átomos, moléculas u otras partículas. Bueno, debemos señalar que la ley de Coulomb comprende al mismo tiempo la definición de magnitud de carga, ya. Anoten eso. Se puede escribir, por la ley de Coulomb, la ley de Coulomb comprende al mismo tiempo la definición de magnitud de carga, ya. Bueno, si nos metemos ya en fijo lo que es la fórmula, se designa a la letra F, ya, por la intensidad de la fuerza de la interacción eléctrica, ya. Entonces la f, escriben ahí, es la intensidad de la fuerza de interacción eléctrica, ya. Por otra parte, q1 y q2 son las cargas de los cuerpos, ya. La carga eléctrica de los cuerpos. Y r va a ser la distancia entre estos mismos, ya. Y se puede escribir, por la ley de Coulomb, la intensidad de la interacción como lo acabamos de ver acá, pues. Entonces, tenemos que es la fuerza de la intensidad, tenemos las cargas de los cuerpos y la distancia entre estos, ya. La fuerza F, bueno, la fuerza F, está dirigida según la recta que une las cargas. Y como lo manifiesta el experimento, en algunos casos se puede causar atracción y en otros repulsión de los cuerpos cargados, ya. Es por eso que se habla que las cargas de diferentes signos, los cuerpos con carga de mismos signos se repelen, y los de carga de distintos signos se atraen. Bueno, el signo positivo, de la fuerza de la ley de Coulomb, expresa repulsión, o sea, que se van a alejar. Y el signo negativo, de atracción, que se van a atraer. ¿Qué carga hay que considerar precisamente positiva y cuál es negativa? Es totalmente indiferente, ya. Como nosotros nos encontramos por primera vez con las cargas, y aún no tenemos una unidad para su medición, vamos a utilizar la unidad establecida por el Sistema Internacional de Medidas, que es el quóllum, ya. Esa va a ser nuestra medida para poder establecer. Ya. Y bueno, si consideran la fuerza medida de Newton, que es la N, que es fuerza medida de Newton, las cargas de quóllum, que se va a considerar como una C mayúscula, ojo niños, atentos con las letras que son mayúscula o minúscula, y la distancia que va a ser en metros, con una M mayúscula, la constante en el vacío va a ser, la constante es igual a letra K, cuando se refiere a una constante, significará letra K. Va a ser igual a 9 por 10 elevado a 9, por Newton, por metro al cuadrado, partido quóllum al cuadrado. Y en resumen, si consideran los cuerpos cargados como puntos materiales, la fuerza de interacción eléctrica de ellos es proporcional al producto de sus cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Y por último, la ley de quóllum, se parece mucho a la ley de gravitación universal, que expresa la intensidad de la fuerza de interacción gravitatoria, de la siguiente manera. Tenemos que fuerza es igual a la gravedad, por la masa 1, por masa 2, partido la distancia entre las dos masas. ¿Ya? Ahora vamos a buscar el valor constante de la gravitación universal. ¿Ya? Siendo que sean dos masas iguales de un kilogramo, cada una situadas a un metro entre sí, la fuerza de tracción entre ellas, medida a través de una balanza de torsión, es de 6,67 por 10 elevado a la menos 11 newton, de la ley de atracción universal. ¿Cuál era la ley de atracción universal la que acabamos de ver? ¿Ya? Entonces, se deriva aquí, G es igual a la fuerza por la distancia partido masa por masa. ¿Ya? Al reemplazar los valores, se obtiene que la G va a ser igual a 6,67 por 10 elevado a la menos 11 newton por un metro cuadrado partido un kilogramos al cuadrado. Y esto nos va a dar igual a 6,67 por 10 elevado a la menos 11 newton masa cuadrado por kilogramo al cuadrado. ¿Ya? Valora cualquier rincón del universo independiente del medio en que se encuentren las masas. Siempre va a ser el mismo valor. ¿Ya? Este va a ser el valor de la constante de gravitación universal. Por otro lado, en este cuadro nos va a permitir observar la semejanza y diferencia entre ambas leyes, donde nos habla que la ley de Coulomb es la fuerza es igual a la constante por la carga de un cuerpo 1 por la carga del cuerpo 2 partido la distancia entre ambas. Cambio abajo, va a ser, en vez de la constante, va a ser la constante gravitacional por la masa 1 por masa 2 partida la distancia. ¿Ya? Bueno, y la descripción acá nos dice que en la ley de Coulomb expresa la fuerza que una carga Q ejerce sobre una carga sobre otra carga. ¿Ya? En cambio abajo expresa la fuerza que la fuerza que de que una masa M ejerce sobre la otra masa. ¿Ya? Y las semejanzas que tenemos es que actúan a distancia ambas son inversamente proporcionales con el cuadrado a la distancia que las separa ambas son directamente proporcionales a una cualidad del cuerpo masa para la fuerza gravitatoria y carga para la fuerza eléctrica. ¿Ya? Y la diferencia bueno, la fuerza eléctrica es atractiva o repulsiva la fuerza gravitatoria es sólo atractiva ¿Ya? Ojo ahí. La carga eléctrica puede ser positiva o negativa. La masa es una cantidad positiva. ¿Ya? La razón entre la constante K y la constante G es bueno, acá aparece la constante K y la constante G. Campo electro y campo gravitatorio en sí lo que es concepto algo rápido y sencillo ¿Qué sucede cuando frutas una sustancia de plástico? Por ejemplo una lapicera o una regla de plástico con un paño de lana este fenómeno conocido el hecho de que el plástico luego de la interacción con el paño adquiere una propiedad que antes no tenía ¿no es cierto? Esta propiedad se manifiesta porque dicha sustancia frutada atrae pequeños trozos de papel esa es la forma que nosotros podemos ver que tiene que ha interactuado con algo de este modo un cuerpo cargado se rodea de una porción de espacio donde se manifiesta la fuerza eléctrica sobre otros cuerpos cargados ¿Ya? Por lo tanto la presencia de un cuerpo cargado altera el espacio que lo rodea produciendo una fuerza eléctrica sobre otra carga cercana Así también la presencia de la masa de un cuerpo altera el espacio que lo rodea de manera tal que produce una fuerza gravitatoria sobre otra masa cercana Para poder explicar esta alteración del espacio se admite que tanto la carga como la masa se rodean de un campo de influencia sobre otras masas que está el campo gravitatorio y sobre otras cargas que es el campo eléctrico ¿Ya? Entonces podemos decir que existe un campo eléctrico en una región del espacio si una carga eléctrica colocada en un punto de esta región experimenta una fuerza eléctrica Ahora tenemos un campo eléctrico donde está la carga eléctrica colocada en un punto de esa región experimenta una fuerza eléctrica ¿Ya? Lo va presenta una fuerza eléctrica la cual va a formar acá bueno y existe un campo gravitatorio en una región del espacio si una masa colocada en un punto experimenta una fuerza gravitatoria acá está la fuerza gravitatoria la cual va a interactuar con la masa ¿Ya? Bueno con esta definición van a poder se les va a permitir identificar la presencia de un campo en una región de espacio por ejemplo si colocan una carga eléctrica en esa región y observas una fuerza eléctrica entonces en ese punto existe un campo eléctrico lo mismo ocurre con un campo gravitatorio el estado de derecho en Chile elementos y mecanismos para la organización del régimen democrático objetivo comprender las bases de la institucionalidad el carácter y la finalidad del estado y la regulación de los derechos y deberes políticos de los sujetos dentro de la nación el estado derecho este concepto alude a aquel estado en que tanto los gobernantes como los gobernados deben someterse a ciertas normas fundamentales obligatorias un concepto formado por dos componentes estado que es la forma de organización política y el derecho que es el conjunto de normas que rigen el funcionamiento de una sociedad otra parte de acuerdo a estas definiciones el poder del estado se encuentra limitado por el derecho comparemos en nuestro país el estado de derecho se ha dado en dos formas una en el siglo XIX y otra en la actualidad el estado de derecho liberal del siglo XIX tiene los principios de supremacía de las ideas individualistas y democráticas también tiene la supremacía del origen jurídico en la organización política del estado y las ideas centrales son la división de las funciones públicas o división de los poderes la importancia de la representación popular en la elaboración de leyes la función legislativa se ejerce con pleno derecho a las garantías o libertades individuales en cambio en la actualidad en el siglo XX el estado social de derecho del siglo XX incorpora lo siguiente incorpora las funciones estatales la protección efectiva de los derechos económicos y sociales de la población busca compatibilizar los derechos del catálogo liberal libertades individuales con los derechos económicos y sociales el estado pasa a una activa intervención en el mundo social por ejemplo en la seguridad social las pensiones el subsidio de desempleo entre otras creciente función entre el área pública y la privada del derecho por ejemplo el estado pasa a regular los requisitos del contrato laboral entre el empleador y un trabajador cosa que podemos observar incluso hoy en la noticia el que hasta entonces se consideraba como parte del derecho privado y por ende estaba reservado exclusivamente a la libertad de las partes contratantes en este sentido podemos observar que el estado de derecho liberal del siglo XIX está enfocado plenamente a las leyes en cambio en el siglo XX el estado de derecho está más sujeto al bienestar de la sociedad en forma plena estado de derecho el concepto evolucionó durante el siglo XX hasta la formulación de un estado social de derecho en la perspectiva de compatibilizar el capitalismo con el bienestar general de la población la constitución no lo define explícitamente aún así existen diversas normas que lo definen y lo tutelan especialmente en los artículos 6, 7 y 8 que se refiere a las siguientes materias la supremacía constitucional e interpretación conforme a la constitución el principio de interdicción en la arbitrariedad el principio de responsabilidad y el principio de distribución del poder estatal en órganos diferenciados la supremacía constitucional la constitución señala en su artículo 6 los órganos del estado deben someter su acción a la constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden constitucional de la república los preceptos de esta constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona institución o grupo en este artículo se plantea el principio de la supremacía constitucional por sobre el estado de derecho en virtud del cual la constitución es la norma superior por el orden político a la que deben someterse tanto los gobernantes como los gobernados y principios interpretación de las leyes con el arreglo a la constitución es decir si existen dos interpretaciones respecto a una ley debe considerarse como válida y aplicarse a aquella que se ajuste más a la carta fundamental al momento de elaborar una ley el legislador interpreta la constitución esta interpretación de la norma puede basarse en alguno de los dos criterios considerando a la constitución como un todo de tal modo que la norma adquiere sentido y valor a esta totalidad o atendiendo a la finalidad de la norma es decir el principio que ella pretendía preservar vinculación directa de la constitución es decir la sujeción de las personas grupos organismos autoridades y poderes públicos a la constitución conservación de la norma las normas se establecen en un momento determinado para resolver situaciones o necesidades específicas en el transcurso del tiempo las realidades se modifican lo que exige que las normas deban ser actualizadas esta actualización debe hacerse considerando a la constitución ya que ella expresa la voluntad de la comunidad pública y por ello las normas están subordinadas a ella interpretación de la arbitrariedad la interdicción en una prohibición las arbitrariedades es el acto contrario a las leyes de estas dos definiciones se depende que en virtud del principio de la supremacía constitucional se prohíben los actos contrarios a las leyes ello ocurre no sólo en casos donde claramente se contradicen la constitución sino también en actos de autoridades en las que las decisiones no están basadas en la constitución y las leyes sino en criterios o normas implícitas para evitar estas situaciones ocurran la constitución delega en ciertas autoridades el control de la constitucionalidad de la constitucionalidad en los actos o decisiones de los órganos del estado responsabilidad y legalidad la constitución reconoce esta responsabilidad en el inciso tercero y final del artículo 6 cuando señala la infracción de esta norma genera las responsabilidades y sanciones que determine la ley según esta norma quien ejerce el poder responsable de ejecutar los actos conforme al poder jurídico si una autoridad actúa al margen o vulnerando este orden se hace efectiva su responsabilidad administrativa penal civil o política y se aplica las correspondientes sanciones la norma también postula el principio de legalidad o de imperio de la ley todos los órganos del estado deben actuar dentro del orden jurídico y en el ámbito de las funciones y atribuciones probidad y transparencia de la función pública el artículo 8 de la constitución se refiere a la probidad que deben tener las autoridades en el ejercicio de sus funciones cuando se señala en su inciso primero el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones además de esta norma establece el principio de transparencia que deben respetar los funcionarios del estado salvo en los casos que por ley de quórum calificado se establezca la reserva o el secreto en los casos explícitamente señalados por la constitución son públicos los actos y resoluciones de los órganos del estado así con sus fundamentos y los procedimientos que utilicen sin embargo sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos cuando la publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos los derechos de las personas la seguridad de la nación o el interés nacional la ley señala por la constitución es la ley de transparencia del 2008 esto quiere decir que las instituciones y funcionarios del estado nuestras autoridades políticas incluso tienen que responder con la finalidad a la cual está construida la constitución y por esto existen normas que son normas sumamente estrictas de las cuales no se pueden salir esto se llama probidad y por otro lado toda ley y toda función del estado debe ser transparente y se debe dar a conocer incluso nosotros podemos ir a páginas del gobierno donde aparece la ley de transparencia y nosotros podemos ver en qué estado o qué están haciendo cada uno de los funcionarios de los cuales nosotros queremos tener una observancia tipos de transparencia puede ser activa o pasiva activa en cuanto existe la obligación de organismos estatales de hacer públicos todos sus actos y documentos por otro lado la transparencia pasiva otorgando el derecho a toda persona a solicitar información de cualquier institución pública la que tendrá a su vez el deber de entregarla salvo en algunos casos excepcionales conocidos como causales de reserva ley de quórum calificado son leyes que para ser aprobadas modificadas o derogadas requieren de la mayoría absoluta el 50% más uno de los diputados y senadores en ejercicio ejemplos de leyes de quórum calificado son las siguientes libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo ley 19.733 conductas terroristas 18.314 consejo nacional de televisión ley 18.838 y ley de transparencia 20.285 18.885 el principio de la probidad es un principio general de la administración pública que implica una conducta funcionaria normalmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo con preemencia del interés público sobre el privado ley 18.834 sobre el estatuto administrativo de los funcionarios públicos el principio de separación de funciones este principio está establecido en la constitución en el artículo 7 dice los órganos del estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y de su forma que prescriba la ley ninguna magistratura ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que expresamente se les haya conferido en virtud de la constitución o las leyes todo acto en contraversión a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale en este artículo el principio de separación de funciones está específicamente establecido en el inciso primero cuando hace referencia a los órganos del estado los órganos con cuerpos o grupos de personas que reúnen ciertos requisitos establecidos por la ley especializados en realización de ciertas actividades o funciones por el estado para el logro de sus fines entre los requisitos que deben reunir los órganos establecidos por la propia constitución del artículo citado se deben considerar la investidura regular de sus integrantes actuar dentro del ámbito de la competencia en la forma que prescribe la ley que es una investidura regular requiere el nombramiento o elección correspondiente efectuado válidamente para la función respectiva desde ese momento se entiende que la persona ha sido investida de las funciones y atribuciones que la constitución y las leyes confiere por ejemplo la investidura regular es cuando hubieron elecciones periódicas y la población y la población regular pudo elegir por ejemplo a un gobernante en la imagen se observa por ejemplo lo que nosotros entendemos como el acto de investir al presidente de la república pero en el momento que es elegido bajo la normativa de la constitución él ya está investido el concepto de órgano remite al concepto de gobierno el que en un sentido amplio se refiere como la dirección suprema y control de la administración estatal así como la conducción de la política global del estado en un sentido estricto el gobierno se asocia con el órgano que cumple la función ejecutiva recordemos que el gobierno o la función ejecutiva es la función del presidente de la república para realizar esta dirección suprema del estado hacia el logro de sus fines el gobierno se dota de órganos de poder especializados en el ejercicio de funciones estatales normalmente se confunde el órgano de la función que realiza debido a la extensa difusión de la teoría de división de poderes no es lo mismo que división de funciones en realidad la teoría dice que se divide en el poder del estado se divide en tres poderes poder ejecutivo legislativo y judicial pero en realidad lo que cumplen ellos no son poderes ellos no tienen un poder ellos tienen funciones para que el estado se desarrolle de la forma correcta y como indica la constitución explico la separación de funciones que ha venido a reemplazar la clásica teoría de la división de poderes y añade que el principio de la separación de funciones como también la doctrina clásica del derecho constitucional como el principio de la división de poderes implica la distribución de competencias y potestades entre diversos órganos estatales para el ejercicio del poder de manera de manera que esta distribución se constituya en una limitación para cada órgano de poder o sea que ningún ninguno de estos tres poderes ejecutivo legislativo o judicial que en realidad son funciones las que cumplen para el estado no tengan uno una mayor cantidad de poder estén absolutamente organizado y bien distribuido el que solo podrá ejercer las potestades que conforman parte de su competencia para terminar lo invito a desarrollar las siguientes actividades escribe con tus palabras un concepto o explica el estado de derechos número dos a qué está supervitado el estado explique número tres compare el anterior estado de derecho liberal al actual estado social de derecho número cuatro cómo define nuestra constitución el estado de derecho número cinco de qué manera la constitución define y tutela el estado social de derecho número seis nombra y explica alguna ley tratada en este tema puede ser cualquiera número siete explica y da ejemplos uno por cada uno de división de poderes y división de funciones muchas gracias por su atención gracias 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 por ver el video.